El Economista Televisión El presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló su visita que tenía programada para la próxima semana con el mandatario estadounidense en Washington, tras los tuits publicados la mañana de este jueves por Donald Trump. México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. Reiteró en la red social el primer mandatario mexicano, tras las declaraciones que hizo a nivel nacional la noche del pasado miércoles. La mañana de este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como ya es habitual, recurrió a su red social favorita, Twitter, para ultimar la visita a Washington la próxima semana de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. El mandatario estadounidense aseguró la mañana de este jueves que su par mexicano, Enrique Peña Nieto, debería cancelar su visita a Washington si México se niega a pagar por un muro a lo largo de la frontera entre ambos países. En respuesta a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno estadounidense, el presidente de México ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, refuerce las medidas de protección a los connacionales. Para El Economista Televisión, Lilia Galván.